No es así, claro que sí, que sí, que sí, que no, otra vez, un momento. Buke, esa es mi, rápido Buke, no, no es, que sí, que no, que sí, que no, que sí, completo volverá a aparecer, no, prueba tú, espera, vale, déjalo, que no es así, vale, aquí tienes, allí está, ahora sí que lo has liado, va a volver, va a volver, las notas, serán correctas, pero el instrumento no, se necesitan ambos para atraerlo, aunque si sabes cómo debes cantarle, te llevará a donde necesites llegar, ¿Quiénes sois? Estamos, ¿dónde nos necesitan? Nos necesitan, ¿dónde estamos? Así que Consto cusa esas canciones, ¿hay otras que podamos usar, algo para quitarnos al pájaro de encima? Quizá debas preguntarle al propio maestro ¿Y dónde está? Por supuesto Bueno, al menos han dejado el piano A donde no estén los boxfabri Cierra No puedo Cierra los ojos y salta No puedo hacerlo Puedes hacerlo Vamos, tú puedes Tengo miedo Salta No me olvides Por favor, cariño, no puedo No puedo, lo siento No, 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 no Hazlo ya Vale Hasta ¡Suscríbete! ¡Atenamos ahí! ¡Suscríbete! 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 Esta cerradura, fuérzala No pasa nada ¿Qué es lo que tiene esa canción para atraer al pájaro? Siempre lo ha hecho De pequeña solía entusiasmarme cuando la oía ¿Entusiasmarte? No había nadie más Me daba de comer Me traía libros Y a... Mi amigo ¿Amigo? Hasta que crecí Entonces lo odié Porque era mi celador Pero no es más que la mascota de Comstock, ¿verdad? Como yo ¡Lo tengo! ¿Electricidad? ¡A estos chispas en una botella! ¿Por qué Comstock? Cuando la gente se solvianta No es tan fácil volver a calmarla Esto es culpa nuestra, ¿verdad? ¿Cuál dinero? ¡Cógelo! ¿Lo podrás abrir? Veré qué puedo hacer ¡Vuelva cuando cuente con algo de efectivo! ¡Vuelva cuando cuente con algo! ¡Suscríbete! Ya me siento mejor ¡Adelante! ¡Estaré aquí mismo! ¡Estaré aquí mismo! ¡Viejo marino! ¡Deja que tirón de fondo disperse a los sociados albatros! ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver el profeta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tom, dinero. Toma esto. ¿Crees poder forzarla? No me llevará más que un minuto. Todo tuyo. Acabo de caer en ¿quiénes son esos? Ellos, bueno, al menos ella, inventó la tecnología que permite flotar a la ciudad. ¿Globos gigantes? Partículas cuánticas, suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija. O sea, ¿nada de globos gigantes? Pero la cuestión es que mis libros decían que desaparecieron hace años. Te dije que vendrían. No lo hiciste. De acuerdo. Iba a decirte que vendrían. Pero no lo hiciste. Pero no lo hago. ¿Seguro que está bien? Algo me dice que no son exactamente lo que parecen. ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No. ¿El subjuntivo? Si eso no es el subjuntivo. Creo que aún no se ha inventado la síntaxis. Debería haber habido de haber sido. Tuvo que haber sido hecho. No suena bien. Parece que quieren ayudar. Parecen estar totalmente chiflados. ¿Qué raro, no? ¿Raro? El hecho de que a veces... ¿Terminemos las frases del otro? Exacto. Más raro sería no hacerlo. ¿Cómo crees que consiguen hacer eso? Me plantearé eso después de resolverlo de la ciudad flotante. Vamos, la casa te consto que está ahí delante. La progenie del precepto se centrará en el trono. No. Me estaba preparando, ¿verdad? Jajajaja. Jajajaja. Creían que esta dimensión te ha ido. Muy bien. ¡Oh! 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 Corren tiempos difíciles. Y me vendría... Vas a poder abrirlo. ¿En serio? ¿Estás cerrado? Espero que nadie se haya... olvidado de mí. Sigamos con la música. No. He encontrado dinero. ¡Vamos! ¡Lo veo! ¡No! 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 ¡Electricidad! ¡Espasen una botella! La envidia de ser... El descrito es nuestro. He ejecutado a todos los deparecios... ...cualquier armado o hombre. Señor Comstock. La próxima vez que nos veamos... ...no será para parlamentar. Fui a ese salón de los héroes... ...a arrancarle la cabellera a su... ...pal... ...pastor. Pero resulta que DeWitt... ...habla Sioux. Me ayudó a entenderme con un niño tuyido... ...del que he estado... ...ocupándome. Después de saber cómo le ha ido al chico en su... ...el cuchillo... ...estoy pensando que... ...cuando nos cobremos su pellejo... ...dejaré al chaval sujetar el cuchillo. ...dejaré al chaval... ...dejaré al chaval... ...dejaré al chaval. ...dejaré al chaval... ...dejaré al chaval. ...dejaré al chaval. ¡Suscríbete! Te lo agradezco. ¡Suscríbete! 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 ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Vuelve aquí! ¡Te remataré yo mismo! ¡Ábrelo! ¡No consigo ver nada! ¡Vuelve aquí! ¡Voy a desangrar! ¡Voy a desangrar! ¡Toma esto! ¡Lo tengo! ¡Vuelve aquí! ¡Se acabó! ¡Ahora mismo no tengo más! 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 ¡Vamos! ¡Ahora mismo no tengo más! ¡Toma ya! ¡Eso servirá! ¡Avantad por él! ¡Normencer! ¡Avantad por él! ¡Normencer! 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 ¡Aaah! Parece algo de tu estilo. Déjame ver. ¡Hecho! ¡Ábrelo! ¡Viene una chica! ¡A morir! Esos torniquetes son de sentido único. Pasamos por la librería antes de irnos. ¡Los dinero! ¡Cóquelo! ¿Mud? ¿Elizabeth? Se acabó. Hermano, lo que Comstock no comprendía es que nuestro invento es una ventana... ...no a la profecía, sino a la probabilidad. ...más su dinero significa que el campo Lutés podría convertirse en el desgarro Lutés. Una ventana entre mundos. Una ventana a través de la cual podríamos estar, al fin, juntos. ...y de enero. De enero. De enero. De enero. De enero. ¡Sally! ¡Ese cabrón se coló mientras los Vox montaban el tiroteo y se llevó a mi chica! ¡La tienen cerrada en el Solty Oyster! ¡El armario escondido donde guarda todos sus tesoros! Solo hay que pulsar el botón bajo la caja registradora para abrirlo, pero... ¡A por él! ¡Estás muerto! ¡Venga! ¡No he encontrado nada! ¡No he encontrado nada! ¡No he encontrado nada! ¡Vamos! ¡No he encontrado nada! ¡No he encontrado nada! ¿Lo podrás abrir? Según mis libros, muchos necios guardan la combinación a seis metros o menos. Ojalá encontremos a uno de esos necios. Podría ser esto. Podría ser esto. ¿Por qué te dio por forzar cerraduras y descifrar códigos? Si encierras a una persona en una jaula, tiende a interesarse por esos temas. Sí, supongo. Y no volverán a encerrarme, Puka. ¡Suscríbete al canal! Elisabeth. Elisabeth, es... Prométemelo. Yo lo detendré. No. Eso no lo puedes cumplir. Pero prométeme que, si se diera el caso, no dejarás que me lleve de vuelta. No llegaremos a eso. ¿De acuerdo? No.